... Cerramos ahí, María, por favor. Sí. Bien, comenzamos en la de prensa con el señor Sanlobal. Cuando usted lo desee, se le quita el micrófono. Cuando quiera, Javi, después, Julio. Hola, señor. Buenas noches. Buenas noches. Una derrota, ¿sí deja buen sabor de boca por lo que ha hecho el Granada o peor sabor de boca por cómo ha llegado? Bueno, yo pienso que me fastidia mucho, primero, por el esfuerzo que ha hecho el equipo, que hoy ha servido de plataforma para todo el mundo para que vea que este equipo no se merece y penúltimo, con lo que expone dentro del terreno de juego. Segundo, que llevamos dos partidos Villarreal y Real Madrid, que hacemos todo y no somos capaces de puntuar porque nos hemos encontrado dos equipos de Champions. Y tercero, que hoy solamente la abacción de gala que le han dado a mi equipo cuando se ha retirado es porque han visto que estos jugadores han dado todo dentro del terreno de juego y es lo que se le puede pedir a un equipo cuando compite contra el Real Madrid. Este equipo venía de arrasar a otros equipos y hoy se ha visto que en frente había un equipo que le ha puesto las cosas muy difíciles y hemos perdido el partido con un gol fuera del área, una generalidad de un jugador que no le tenía que caer a otro nada más que a él y ahí ha estado la determinación del partido. Sí, es que a mí nada y me va a cambiar el mensaje que yo estoy transmitiendo porque lo percibo y mi percepción de mi equipo lo tengo muy claro. Hoy se ha demostrado que dos jugadores de 18 años no han hecho de disfrutar ni a Barcelona ni a Carvajal por banda, que un centro del campo ha sabido estar a la altura de jugadores de gran nivel y una defensa que ha mañatado muy bien a jugadores como Benzema, Cristiano, James y creo que la posesión ha sido igualada. Creo que ahí te dice todo cuando un equipo ha competido muy bien y lo único que hay diferencia hoy del Real Madrid al Granada es el resultado porque por ocasiones, por posesión, por balones recuperados, pues no nos han ganado. No, pero te gana un equipo que tiene una calidad increíble y que hoy por hoy está una dinámica positiva pero yo sé que hoy ganando el Real Madrid se va con un sabor de que esta victoria no se la ha merecido porque para mí lo justo hubiese sido un empate. Yo creo que esta temporada en dos partidos que hemos jugado contra el Real Madrid hemos demostrado que los dos hemos competido muy bien y que si somos capaces de competir así con un equipo de este nivel, por eso me da esa fe y esa confianza de que este equipo tarde o temprano sumará los puntos que se merece. Lo que sí que es verdad que hoy el partido que han hecho los jugadores, como se han dejado, como dijimos en la previa, la vida en el campo, lo bien que no ha estado aplicado tácticamente porque tan solo en el primer gol ha sido un pequeño desajuste y por la calidad de los jugadores del Real Madrid creo que ese gol ha venido en contra nuestro, pero es que es normal, ¿no? Creo que también nuestros jugadores en el campo han sabido hacerse muy bien las coberturas y sobre todo tener la idea clara cuando cogíamos el varón dónde estaban los puntos débiles del Madrid, ¿no? Bueno, la situación es de que hoy nos vamos con cero puntos, pero que una ciudad entera está orgullosa de su equipo, ¿no? Bueno, no, se han hecho muchas ocasiones a Madrid y no se ha quedado la sensación de que se haya retornado, de que se haya perdido en la ciudad. Volvemos a lo mismo, el otro día con el Villarreal pasó lo mismo, ¿no? Somos un equipo que por mucho que nos estudien y que digan que salimos a la contra y tal, equipos como Sevilla, Villarreal, Atlético de Bilbao, Real Madrid, no son capaces de parar la cometida que tiene este equipo, ¿no? Creo que el equipo cree mucho en lo que está haciendo y cada vez estamos creciendo a paso agigantados en muchas de las cosas y conceptos que antes teníamos débiles, ¿no? Que eran las vigilancias defensivas cuando atacábamos, ¿no? Yo creo que hoy el equipo ha hecho un partido brillante sobre todo eso, ¿no? En defensa porque justamente hemos dado muy poquitas opciones al Madrid a la hora de ponerse de cara a Andrés y, como he dicho, ¿no? Al final se pierden en minuto 85 con un tiro de fuera al área después de tres, cuatro rechaces que no hemos sido capaces de sacarle a ahí y que al final, pues, en dos o tres pérdidas que hemos tenido arriba a la hora de la presión por pequeña suerte de rebotes, nos han hecho dos contras, ¿no? Creo que el equipo ha estado valiente, ha estado en tres cuartos de campo, ha presionado bien, ha provocado errores al Real Madrid y nos hemos beneficiado de llegar al área, pero al final, pues, no hemos sido capaces de materializarla, pero yo no le puedo pedir más al equipo. Yo hoy soy un entrenador orgulloso de mi gente, no del resultado, pero sí de mis jugadores. Buenas noches, señora Andrés. Ha habido un penalti, por lo menos, y le ha pedido al colegiado algo que recomendarle al árbitro. No, porque mi jugador me ha dicho que no ha sido penalti y ha acertado. El árbitro hoy ha estado de diez en ese aspecto. Creo que... Sabéis que no me gusta hablar de los árbitros, pero cuando realmente hay una duda me gusta despejarla, porque he hablado con Isaz y me ha dicho que no me ha sido penalti. Entonces, un diez para el árbitro y pienso que nosotros lo que hemos estado haciendo es ponerle difícil al árbitro de esas situaciones, pero ha acertado, ha acertado de diez. Hoy un diez para el árbitro. ¿Y usted, a pesar de la derrota, Andrés, también se ha hablado, ¿no? Sí, porque yo creo que el equipo ha estado muy metido, ¿no? Esa mano que ha hecho Andrés le va a ir muy bien. Por eso digo que yo creo que hoy, más que perder, tenemos que mirar el lado positivo, vosotros lo sabéis. Y yo lo que veo es que este equipo tiene un potencial que si potenciamos todas las cosas positivas de hoy podemos competir. Lo que sí que es verdad es que de una derrota plácida no podemos hacerla así porque viene ahora un partido importante contra la Real Sociedad y tenemos que marcar la misma intensidad, tenemos que marcar la misma lectura de partido que hoy hemos hecho contra Real Madrid. Yo creo que hoy la lectura ha sido chapó para mis jugadores porque los entrenadores lo único que estamos es para ayudarlos, pero hoy han hecho un examen de diez. Bueno, pues como tú lo has dicho, no hay incorporaciones que se han adaptado muy bien a lo que es el juego del equipo. Creo que a mí no me ha sorprendido porque durante toda la semana han estado muy metidos en todos los entrenamientos y el grupo los ha acogido muy bien. Esto es un grupo que ahora mismo está en un estado de ánimo dentro del vestuario muy grande y muy bueno. Se van a ayudar entre otros, entre todos, pero lo que sí que es verdad es que hay una competencia brutal porque hoy, fíjate, René ha tenido que salir del banquillo, Issa Cuenca hoy no ha jugado, el Arabia ha salido del banquillo. Eso yo creo que lo único que va a hacer es beneficiar al equipo para saber que el único que tiene que tomar la decisión es el entrenador, pero ellos tienen que seguir compitiendo y sumando de cara al grupo. El bien de todos nos va a venir bien a la larga. Pienso que esto va a ser bueno para que tengamos decisiones. Por supuesto que sí, pero bueno, es que el fútbol toma decisiones y el rival también juega. Yo creo que hoy han hecho un partido brillante los dos. Te estoy diciendo que en un partido de esta altura, dos chalas de 18 años, desenvolverse como se desenvuelve, gracias sobre todo al trabajo del equipo, cómo los arropan, cómo los hablan, porque si te das cuenta, Rochina no para de transmitirle a Saces cosas, a Peñaranda igual, los demás compañeros. Yo creo que lo bueno de este grupo es que estamos intentando perdonar el poco rol que tienen los compañeros para fortalecer las virtudes de ellos. Pero cada vez que cogen el balón, el público se pone de pie porque puede pasar algo. Siempre hay un hui en la grada porque sabemos que son jugadores que hoy totalmente a Marcelo y a Carvajal no los han hecho de disfrutar del partido. Cuando nosotros todos los vídeos que hemos visto durante esta semana son los dos jugadores determinantes a la hora de llegar por banda. Así ha sido el gol del primer gol de Madrid. Quiere decirse que han estado más pendientes de nosotros que nosotros de ellos en ese aspecto. Y eso dice mucho de estos dos jugadores. Ahora, son dos jugadores que tenemos que tener mucha paciencia con ellos porque están en periodo de formación y lo único que se los puede pedir es lo que han hecho hoy. A partir de ahí, estoy seguro que de aquí a unos años nos acordaremos que estos jugadores han pertenecido al Granada y que gracias a este Granada y a esta afición van a estar donde están porque siempre un inicio tiene que tener todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.